¡Güey! Bienvenidos a Cholula ¡Güey! Amigos, ahora nos encontramos en San Andrés, Cholula, aquí en el estado de Puebla, aproximadamente a 10 minutos de la ciudad de Puebla. Estamos en la zona arqueológica de Cholula, bien nada más, chulada de Diego, chulada de Carlos, los volcanes allá atrás, muy bonito, todo, todo. Esa es la zona arqueológica de Cholula. Les voy a empezar a comentar algo muy cool, muy curioso, es que justamente en esta zona arqueológica hay una iglesia arriba de la pirámide. Todo eso que ven no es un cerro, es una pirámide. ¿Cuánto mide la pirámide, Carlos? La pirámide mide de altura como 65 metros y cada lado de la pirámide mide 450 metros. Son como 2 kilómetros del puro, del contorno, del perímetro. Matemáticas, hijo. Amigos, ahora estamos en la ciudad de Cholula, en la zona arqueológica. Este lugar tiene diferentes nombres, como puede ser Chololán, que significa lugar de huida, o también se ha interpretado como agua que cae en el lugar de huida, haciendo referencia a los grupos toltecas que emigraron a esta zona tras la caída de Tula. Otro significado es cerro tallado a mano o cerro hecho a mano. Amigos, aquí en Cholula podemos encontrar muchísima influencia de muchos pueblos prehispánicos. Aquí se piensa que habitaron primero un pueblo originario de Puebla, que se llaman los Ñuñes, o algo así. Perdónenme mi inglés. Después podemos encontrar aquí Olmecas y Calancas, que se piensan que vinieron desde Teotihuacan, desde la caída de Tehuacan, desde la caída de Tehuacan. Finalmente, la última influencia que encontramos aquí es influencia. Ah, también los toltecas, perdónenme. También se encuentra influencia tolteca. Después de la caída del reino tolteca, los toltecas se mueven para acá. Y finalmente encontramos a los mexicas, que fueron los últimos que habitaron este lugar. Y pues les voy a platicar un poquito de dónde estamos en Cholula. Esta es la ciudad viva, más vieja que existe en América Latina, aproximadamente 4.000 años. Y pues como pueden ver, los edificios un poquito tienen mucha influencia teotihuacana y también un poquito tolteca. Y algo muy curioso, pero muy heavy, muy pesado, es que de donde estamos parados, el piso real, el piso firme, es 9 metros abajo. Entonces está construido sobre edificios y sobre edificios y sobre edificios. ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Wow! La pirámide principal, o sea, la Grandotota, está dedicada al dios del Aguatlaloc. Y bueno, solo podemos pasar a los patios poniente y sur, ya que si pasáramos a todos, pues sería una madre muy inmensa. Y en la iglesia de hasta arriba que están viendo, está dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. En la cual se encuentran murales muy importantes de Mesoamérica, los cuales se conocen como los bebedores y como tus compas, los chapulines. Amigo, te veo muy achicopalado, ya cuéntanos un chiste. Ah, ok. ¿Qué? Es sumamente peligroso, pero casi imposible de ver. Un león. No mames, pendejo, dije imposible de ver, güey. Yo no vivo en África, güey. Peligroso e imposible de ver, güey. Un fantasma. Un ventanal cayendo desde seis pisos. A lo mejor ya no digas nada, güey. Amigos, ¿se acuerdan que les comenté que la ciudad de Puebla fue construido por españoles debido a que era una ciudad de paso? Pueban de cuenta que Cholula era igual, pero para los mexicas. ¿Qué significa esto? Los mexicas utilizaban este basamento de Cholula, esta ciudad, para tener control de su comercio, tanto del Pacífico como del Golfo de México, hacia Tenochtitlán. Ahora, Cholula también era un centro estratégico para los mexicas para combatir a sus enemigos, los tlaxcaltecas. Hagan de cuenta que llegaban los ejércitos, descansaban en Cholula y luego se iban a partir la madre con los tlaxcaltecas y se agarraban a zapes. Carlos, otro dato curioso de Cholula. Otro dato curioso de Cholula es que, bueno, ellos, su etapa más fuerte fueron contemporáneos de los teotihuacanos. Por alrededor de cuando caen los teotihuacanos, también cae la ciudad de Cholula. Esto tiene varias teorías. Una puede ser que haya hecho erupción el volcán Popocatépetl y con eso, ¿se parece que está para allá? Y eso obligó el abandono de la ciudad. Otra puede ser que un lago cercano se haya desbordado o también puede ser porque encontraron un basamento cerca de aquí. Entonces puede ser que se hayan desplazado hacia la zona del Golfo como una estrategia económica, pero realmente no se sabe. En uno de los patios se encuentra la Plaza de las Estelas, que pues se llama así porque literalmente encontraron tres estelas. Estas están dedicadas al dios Ejecatl, al dios Tlaloc y a la diosa de la Tierra, o dios de la Tierra. No estamos seguros. Diego, ¿tú que eres arquitecto? Explícanos, por favor. No soy arquitecto, no me falso, soy ingeniero. Ah, sí. Vamos a ver que parece un cerrito. ¿Y qué verga, güey? ¿Y qué verga, güey? O sea, ¿qué tiene que ver con la matanza? No, pendejo, estás diciendo lo que es ahorita. Ah, o sea, podemos decir, parece un cerro, por eso le pusieron la iglesia encima. Parece un cerro, pero en realidad son basamentos, o sea, es otra pirámide más. Pero pues obviamente como... No es una pirámide más. Bueno, es la más grande de México. Es la pirámide, es la pirámide de Cholula. No, la más grande de México, güey. Y la más grande de México. Así no sabías. Gracias por aclararlo, amigo. Pues ahorita el atractivo sigue siendo la iglesia, que lo construyeron hasta arriba. Y ahora en pandemia es un poquito difícil el acceso porque se van como en oleadas, como en tandas. Pero la verdad es que les vamos a anexar unas fotos aquí. Está muy padre el lugar. Y pues nada, impresionante la vista. ¡Oh, Dios mío! Amigos, se han puesto a pensar. Bueno, si han visto nuestros videos. ¿Han pensado que este es el primer lugar que sabemos quién habitó? Más o menos. Sí, o sea, es la primera vez que estamos en un basamento que sabemos quién habitó. Bueno, duró hasta el final. Y duró hasta el final. Claro. Pero los que hemos visitado... Incorrupto. Imagínate lo que podríamos saber si investigáramos lo que hay en la pirámide de abajo de la iglesia. ¡Oh! ¡Quiten la iglesia, perros! ¡Ja, ja, ja! Amigos, siempre me voy a quejar que tenemos que estar subiendo pinches a todos lados. O sea, me caga. Les digo, no es que tenga condición. No tenga... He subido pirámides más relax que esto, güey. ¡No desayuno empezado, banda! ¡Ay, no lo entren a las enfrijoladas antes de subir tanto, güey! Ah, sí, ¿cómo no, güey? Amigos, ahorita estamos al pie del basamento principal de la pirámide de Cholula, donde también se encuentra ubicado en su cima la iglesia de la Virgen de los Remedios. Después de que los españoles llegaron aquí, aquí a México, Cortés llega a Veracruz. De Veracruz es de Tlaxcala, viene ya con su ejército, llega a Puebla. Ocurre lo que es la matanza de Cholula. Eso se los va a explicar Teca al ratito. Y después de la matanza, Cholula queda deshabitado. Al quedar deshabitado, el cerro, bueno, la pirámide, el gran basamento, quedó cubierto por tierra, por hierba. Entonces era tan grande que de edad parece una montaña más. Por eso es que, sin saber, pusieron el templo allá arriba. Voy a decir algo que no les dijo Carlitos, un pequeño detalle. En 1930, un arquitecto se puede hacer túneles abajo. Sí, es una inmensidad, es un laberinto. De hecho, hay recorridos, ahorita por pandemia no podemos entrar, pero creo que el recorrido son 200 metros, pero en realidad la longitud de los túneles recorren 8 kilómetros. Una pendejada así, una tontería así. Bueno amigos, Historia para Tontos presenta nuevamente, es que la toma dos, la masacre de Cholula. En esta masacre de Cholula, bueno, como les comentamos anteriormente, pues aquí viven los Cholultecas y eran los principales aliados de los mexicas. Cuando llega Hernán Cortés con su ejército de Tlaxcaltecas y los españoles, los Cholultecas los reciben con los brazos abiertos, pero ojo aquí, los Tlaxcaltecas le dijeron a Cortés, aguas con estos güeyes, porque estos güeyes son amigos de los mexicas, todos sus principales aliados. Los Cortés llegan a la ciudad con miedo, llega a la ciudad con miedo, tímido, pero aún así los reciben, les dan de comer, les dan un lugar donde descansar, pero la única condición de los Cholultecas fue, pueden entrar únicamente españoles y sus tamemes, o sea, sus cargadores, sus botones, pero el ejército de Tlaxcaltecas se tiene que quedar afuera de la ciudad. Cortés accede, entra, lo reciben, como les dije, pero ¿qué pasa? Se dice que la Malinche, la Malintzin, doña Marina, Malinali, escuchó un rumor, o le dijeron, no se sabe muy bien, que había un ejército mexica a las afueras de Cholula, de aproximadamente 20 mil soldados, dispuestos a exterminar a los españoles y a exterminar a los Tlaxcaltecas. Entonces Cortés se espanta, pues dice, no mames, ya nos van a dar en la madre. Entonces, ¿qué hace? Pues junta toda la población de Cholula, de la ciudad, en la plaza principal, y los masacra. Y da la indicación a las Tlaxcaltecas de asesinar a toda mujer, niño y anciano que encontraran. O sea, fue una masacre total. Cortés narra textualmente que en seis horas ya habían matado aproximadamente 6 mil personas. Y aparte, la matanza duró de tres, cuatro días. O sea, fueron tres, cuatro días sin parar asesinando absolutamente toda la población de aquí. Entonces, pues, fue una matanza de decenas de miles de indígenas y es la masacre más grande de toda la conquista de México. Todo eso ordenado por Cortés, güey. El ejército mexica realmente nunca existió. Y también otra cosa que pensó Cortés al llegar aquí a Cholula, él textualmente escribe que existen tantos templos como días del año. Entonces, se entiende que en Cholula hay 365 templos, ¿no? Por lo que nos narra Cortés. Esta leyenda después se va a transformar al punto de que los poblanos dicen que Puebla cuenta con 365 iglesias. O que Cholula cuenta con 365 iglesias. Aquí ya hay un poco de sincretismo, ¿no? En cuanto a eso. Pero en realidad se refiere a lo que dijo Cortés sobre la cantidad de templos que había. Porque este era un centro ceremonial el más importante de su época en ese momento. Amigos, ahora estamos en la Plaza de la Concordia en el centro de la ciudad de Puebla. Estamos donde... Cholula, güey. Ay, de Cholula, sí es cierto, güey. Corte. Tenemos la arquería más grande de toda América. ¿A qué me refiero con arquería? Bueno, todos esos arcos son una arquería. En total son 47 arcos y de punta a punta son 170 metros. O sea, casi dos campos de fútbol. Ahí nomás. Oye, pero una arquería no es de arcos, güey. ¡Qué pendejo! Amigos, un último dato aquí de Cholula. Es que absolutamente todas las iglesias, catedrales, capillas están construidas sobre monumentos prehispánicos. Que según fue sin querer, ¿no? Construir todas estas madres, estos basamentos. O sea, es como llegar a interrumpir que te valga verga lo que está pasando antes y entonces ya tú pones lo que tú quieres. Más o menos así. Así se sintió la imposición de la conquista. Ya, güey. Sí, decían que no sabían, pero, güey, dijeron, aquí está bien bien firme el terreno, aquí hasta hay cimientos, mira, y de piedra. No, pues con madre vamos a levantar iglesias que duren para siempre. Eso es ser chingón. Mentalidad de tiburón eclesiástica. Y bueno, finalmente nos encontramos con esta reconstrucción que, pues la verdad, les vamos a ser sinceros, es falsa. La mandó a ser un presidente y es totalmente incorrecta. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aprendiendo un poco de historia. La verdad, se nos acabaron los videos de Cholula, así que les dejamos uno de unas ardillitas que estaban por la pirámide. Y si les gustó el video, por favor, ayúdenos a compartirlo con su mamá, su papá, su primo, su tío, su abuela, la morra que nunca los va a pelar, el vato inalcanzable, nada con quien sea. Recuerden suscribirse, darle manita arriba y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido de Historia para Tontos. Síganos en nuestras redes sociales oficiales y ya saben, si la historia es tonta, la historia es divertida. Ah, qué chulo escuela. No, mames, yo me enamoré con una bata de Akatsuki. ¿Qué hago? Akatsuki. Akatsuki. Akatsuki.